Ana Lilia López de Sandoval, presidenta del DIF municipal, debe conocer que será durante los últimos días del presente mes, cuando ella y su equipo de trabajo se trasladarán a los lugares más apartados de la capital del estado para llevar apoyos a los grupos más vulnerables del municipio de Tepic. Sobre este anuncio, la esposa del alcalde capitalino comentó que ellos están conscientes de que el municipio de Tepic es bastante grande y existen muchas familias que necesitan de un apoyo. Y siguiendo nuestro esquema de llevar los apoyos de salud, identificaremos la jornada solamente una vez a la semana, la zona rural, o a dos veces a la zona rural, para que, para cumplir justamente la temporada de invierno. Iniciaremos en el mes de noviembre para culminar los últimos días de diciembre, haciendo un recorrido muy especial para la zona rural y sobre todo esta zona serrana que tanto nos preocupa. Al mismo tiempo, Ana Lilia comentó, Llevaremos asistencia tanto médica, pero también tendremos la oportunidad de darles, o la oportunidad de que cuando estamos más con necesidad, sobre todo llevarles algo de covizas, algo de despensas, y tomar en cuenta las necesidades, irlas valorando, y saber que el próximo año cómo las podemos solucionar. Sabemos que las necesidades de la zona rural es muy grande, están incomunicados muchas veces, y bueno, atenderemos más que nada a la parte más vulnerable que es la niñez, los niños y las niñas de la zona serrana de Tepic. De igual manera, la esposa del alcalde agradeció las muestras de cariño y de afecto que las familias de las zonas serranas le han demostrado en anteriores ocasiones a los integrantes del DIF municipal, lo mismo que al presidente municipal, Roberto Sandoval. ¡Gracias!